Hablemos de Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Salud es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Y la mayor asociación de residenciales del Uruguay es presentado por ADRAMA y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Es fundamentalmente a nivel frontal, donde hay un retroceso, o sea, se va para atrás la línea de implantación pilosa y habitualmente asocian además caída de la ceja. O sea, el paciente tiene alopecia de ceja y un retroceso incluso que puede llegar hasta por detrás de las orejas de la implantación pilosa. Habitualmente esto es más frecuente en mujeres después de la menopausia. Tiene un patrón hormonal establecido y además tiene un patrón autoinmune. Entonces el paciente viene muchas veces con angustia de ver su aspecto facial con una alteración de su cuero cabelludo y además de lo que es la ceja, que es uno de los marcos importantes en el rostro. Estos pacientes se deben realizar tratamientos de fortalecimiento capilar con estimulación capilar, con plasmar y con plaquetas y mesoterapia. Y también se les puede plantear la realización de lo que es el microimplante capilar. La técnica que realizamos es la técnica FUE, que es la de unidades foliculares, en donde se procede a hacer un diseño de una nueva implantación pilosa a nivel de lo que sería la parte frontal, avanzando entonces en la pilosidad en esta zona, mejorando entonces en la zona frontal pilosa. También se puede realizar el implante en el mismo momento de la ceja, se hace el diseño de la ceja y se procede al microimplante de ceja. Así que como una alternativa novedosa tenemos acá dos cosas importantes a destacar. En los pacientes que tienen una alopecia de ceja, ya sea la causa, se puede realizar la reparación de la misma, desde el punto de vista estético, con un microimplante capilar, haciendo el diseño de la ceja con unidades foliculares, dando un aspecto natural y armonía del marco orbitario, que es el marco de la ceja. Y además, como mencioné previamente, en estos pacientes, que es una patología que tiene mucha angustia y que le afecta fundamentalmente a las mujeres, se puede realizar el tratamiento de esta alopecia, que es la alopecia frontal fibrosante, que asocia entonces caída de pelo en dos zonas importantes de la cabeza, que influyen en la estética del rostro de la persona, tanto cejas como la parte frontal. Con una mejoría notoria de esta zona, con el microimplante capilar, con la técnica FUE. La licenciada Silvina Fernández, directora de Ginko Darle Vida a los Años, nos informa sobre los cursos y capacitaciones que comienzan ahora, en el mes de marzo. Ginko Darle Vida a los Años se vuelve a poner en contacto con ustedes para compartir los cursos que están por iniciar en el mes de marzo. Uno de ellos es el curso de asistentes de cuidado para personas mayores. Un curso que tiene diferentes temas muy importantes, no solo para el asistente de cuidado, sino también para la persona mayor y para su entorno. Estos temas, o algunos de estos temas que vamos a desarrollar, es envejecimiento saludable, nutrición, fisioterapia, cuidados paliativos, cannabis, sexualidad, seguridad en el labor que ustedes realizan. Modelo centrado en la persona, que parece fácil, pero no es tan sencillo. Estos son algunos de los temas que desarrollaremos conjuntamente con un gran equipo de profesionales. El curso de gerenciamiento de servicios gerontológicos es otro de los cursos que está por iniciar. El mismo también está preparado con muchos temas que da importancia y le brinda no solo información, sino grandes herramientas para poder seguir adelante según la obligación o tarea que tenga la persona a realizar. Algunos de los temas que vamos a desarrollar es la gerencia, los recursos humanos, cómo planificar, la parte contable. Y por último, y no menos importante, es el curso de dinámicas de estimulación cognitiva, módulo 1. ¿Por qué módulo 1? Porque solo trabajaremos lo que es un declive a un deterioro leve de las personas. Este curso está orientado a preparar futuros talleristas que sepan cómo hacer una actividad para el estímulo, para enlentecer el deterioro cognitivo. Todos los cursos cuentan con la información en este número telefónico y en el mail para lo que ustedes consideren querer saber. Por otro lado, quiero comentarles que los cursos son online, habiendo en algunas oportunidades clases presenciales, pero que con el tiempo adecuado quizás puedan organizarse para estar presentes. Los espero. Y en este espacio dedicado a la sexología, la doctora Fiamma de la Casa responde a todas sus interrogantes. ¿Cuánto mide un pene normal? Es la pregunta que más estamos recibiendo. Y la realidad es que la respuesta siempre es la misma. No existe la normalidad en la sexualidad, ni existen penes normales o anormales. En realidad no hay un tamaño normal como estándar. Se puede calificar dentro de lo que son penes de tamaño promedio y penes de tamaño fuera del promedio, ya sea en medidas mayores o menores. Pero la realidad es que la sexualidad no se mide en dimensiones según ancho, largo, erección, durabilidad. No es una cuenta matemática ni somos robots. Y además el tamaño del pene es lo único que hoy en día no se puede modificar. Por lo tanto tenemos que entender la sexualidad desde otro lado y verla de manera más integral. Y entender que el placer se puede vivenciar de muchas formas. No necesariamente se ciñe a un pene erecto, grande, chico, mediano o no erecto. Dicho esto les cuento, en Uruguay el tamaño promedio del pene en erección va desde unos 9 a 13 centímetros. Esto no implica que cuanto más tamaño va a haber más placer y más virilidad va a tener el varón, ni que a menor tamaño va a haber menos placer o menos virilidad. Esto es un mito. Y te cuento por qué. Si hablamos de relaciones sexuales heterosexuales, solo una de cada cinco mujeres llega al orgasmo por penetración. El resto solo requiere estimulación externa del clítoris. Es decir que no hay que ni siquiera penetrar para lograr una buena satisfacción y un buen orgasmo. Y además que la vagina tiene sensibilidad en sus últimos 3 centímetros. Es decir el tercio que está más cerca de la entrada vaginal. Por lo tanto bastan 3 centímetros para generar placer en una vagina. Tenemos la concepción de que el tamaño importa, pero esto es más atribuido a lo que es sociocultural. A que siempre se creyó que el placer iba de la mano de un tamaño más grande. Y que también esto le daba más potencia y más virilidad al varón. Hoy en día sabemos que es un mito. Por lo cual te puedo decir con libre convicción que el tamaño no importa. En esto tiene mucha influencia la pornografía porque muestra penes que son fuera de lo convencional. Sin embargo las personas que la consumen crecen creyendo que ese es el tamaño estándar o el promedio. Por lo tanto muchas veces vienen a la consulta creyendo que tienen un pene pequeño cuando no necesariamente es así. Tratemos de disminuir ansiedades y frustraciones y entendamos que el placer no pasa por los centímetros. Y en este espacio dedicado a la odontología quiero hacerles una pequeña recomendación. Están culminando las vacaciones y por empezar el año lectivo. Es importante planificarse y ponerse objetivos de nuestros tratamientos. Fijar las prioridades y no dejar pasar más tiempo para prestarle atención a nuestra salud bucal. Es muy importante ir a los controles, continuar con los tratamientos que quedaron en las vacaciones sin poder concluir. Y siempre tener presente que la salud bucal es el espejo para todas las actividades que nosotros queramos realizar. Por eso la recomendación es continuar con los tratamientos que no se pudieron terminar. Generar y proyectarse a nuevos objetivos y que durante este año todos podamos tener una muy buena salud bucal y una excelente sonrisa. Para poder disfrutar de todas las funciones que a veces nos vemos imposibilitados por no tener la estética o la función correcta. Y en lo referente a los más pequeños de la casa también es muy importante hacer una evaluación, un control. Que comience en su año escolar sin ningún problema a nivel bucal de caries, tanto sea de dolor como algún otro tipo de afectación. Concurrir a un odontopediatra para hacer un correcto control y diagnóstico para que los niños también estén en una etapa de prevención ante cualquier enfermedad bucal. Info Residenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país. Que le brindarán una atención con calidad certificada. Y le ayudarán a resolver sus problemas de visión. Siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional. Digno y responsable del personal de residenciales asociados. 099-107-950 En Galiot siempre nos consienten. Y nos traen los artículos necesarios para que estemos bellas. Esta vez nos trajeron esta buclera automática. Que solo en cuestión de segundos ya tenemos el rizo perfecto. Llama ahora al 092-13-3700. Pero rápido. Porque si no, te quedas sin tu buclera automática. Recibimos en esta oportunidad a Karina Ranto, nuestra ministra en Salud Pública, que nos habla acerca de las estrategias de salud en Uruguay y en las Américas. Uruguay está implementando diferentes estrategias para promover y sobre todo para fortalecer la atención primaria de salud. Entre ellas quisiera destacar, yo digo fundamentalmente tres, hay más, pero en primer lugar hay una importancia en lo que es la formación de los recursos humanos. Los recursos humanos, sobre todo en el área de salud mental, otra área que considero que es muy importante, que es el área de la salud digital y la telemedicina. Los avances en salud digital en la implementación de la historia clínica crónica han sido ostensibles y eso ha facilitado la intercomunicabilidad entre los diferentes hospitales y centros de salud a nivel del interior del país y en Montevideo. La telemedicina ha sido una de las herramientas, una de las patas de esta transformación digital. Y se está implementando en algunos departamentos con especialidades específicas, como por ejemplo la psiquiatría, pero también con otras que permiten acercar a las poblaciones rurales y a aquellas poblaciones que no tienen disponibilidad de especialistas, acercarle a los especialistas de una manera de calidad. Una tercera forma de facilitar o de fomentar la atención primaria de salud, como ustedes saben, son los sistemas de financiación. En nuestro caso, la financiación está dada por el Fondo Nacional de Salud, que le paga a los prestadores de salud por cápita, pero también por metas. Y esto quiere decir que es un pago por desempeño. El pago por desempeño permite que los prestadores de salud se vean incentivados a cumplir las políticas de salud diseñadas y establecidas como prioritarias por el Ministerio de Salud Pública. Este año se han revisado nuevamente esas metas asistenciales, esas metas por las cuales se les va a pagar a los prestadores, para redirigirlas e incrementar la calidad de la asistencia en diferentes áreas, como es la salud materno-infantil, la salud sexual y reproductiva y el cáncer. Info Residenciales. El buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.oy Y desde Círculo Láser, el doctor Cristian Servo nos informa acerca de glaucoma. El glaucoma genera una afección neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, las neuronas que tienen nuestros ojos, que son las encargadas de llevar la visión a nuestro cerebro, se ven afectadas por lo que comúnmente se conoce como presión alta en el ojo. Esto ocurre de tal manera que los síntomas no se perciben hasta avanzado el problema. O sea, el paciente que viene con síntomas de pérdida visual por glaucoma es un paciente que ha estado con esa enfermedad por años y que lamentablemente la pérdida visual será irrecuperable en la mayoría de los casos. Esto nos exige, como oftalmólogos, ser muy cuidadosos en la toma de presión y ser muy cuidadosos en el diagnóstico y la observación del nervio óptico. En general, la gran mayoría de los casos de glaucoma, diagnosticados en el tiempo correcto y tratados de la manera correcta, no generan ningún problema en la vida de las personas que lo sufren. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. María de Los Ángeles Carreño, integrante de la directiva de Adorama, nos informa acerca del cuidado de la piel y el cambio de pañales en el adulto mayor. La higiene tiene que ser con un dermolimpiador o con un jabón que tenga el pH lo más parecido de la piel. ¿Saben cuál es el pH de la piel? 5.4. Fíjense, ¿dónde voy a elegir el jabón? Si lo voy a comprar en un supermercado, tiene que estar en la parte cosmética. Nunca voy a elegir un jabón, por ejemplo, un jabón que esté en la parte de limpieza. El jabón tiene que tener, como les dije, un pH lo más parecido al de la piel. No vamos a nombrar nombres comerciales ahora. El secado tiene que ser con toques, no tenemos que friccionar, el agua tiene que estar tibia, tenemos que tomarnos el trabajo de ver que toda la piel quede seca. Siempre cuidando la intimidad, siempre cuidando que no se enfríe. Y en ese momento le colocamos al residente la crema humectante. Otro cuidado que tenemos que tener en estos residentes que normalmente tienen incontinencia, a veces total, a veces no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a el cambio de pañal. Se debe realizar cada vez que sea necesario. No podemos hacer el cambio de pañal por horario en todos los residentes iguales. ¿Por qué? Porque acabamos de decir en una instancia que nosotros nos centramos en la persona. Entonces, va a depender de cada residente. El cambio de pañal se hace según la necesidad del residente. Y si es necesario, tenemos que utilizar cremas de barrera, como por ejemplo cremas con óxido de zinc, o cremas o películas de barrera que sean no irritantes. Y de esta manera, estas cremas y estas películas lo que hacen es aislarnos de las sustancias irritantes, como la orina y materia fecal, de la piel. Y de esta manera, evitamos que el residente haga dermatitis asociadas a la incontinencia. Y además, tenemos que comunicarle a los residentes, cada vez que vamos a hacer un procedimiento, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Porque de esta manera, lo que logramos nosotros es empoderar al residente en su cuidado y evitar así que tenga lesiones. No queremos agregar más nada. Centro de Salud Palas Atenea, atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación post-hospitalaria del adulto mayor en Prado y Pocitos. 095-273-538 www.palasatenea.com.uy Ustedes lo piden y Galeot se los trae. Llegaron las tan solicitadas fajas Silky con ballenas rígidas. Estas fajas, además de comprimir y aplanar tu abdomen, realza y posiciona correctamente tus glúteos con el ajuste perfecto, permitiéndote lucir una figura mucho más estilizada. La faja Silky también es recomendada para usar luego de las cirugías de abdomen o en el posparto. Solicítela ahora en www.galeot.uy o llame al 0192 13 3700. En Galeot.uy, todo lo encontrarás. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. El doctor Gustavo Giacchetto nos habla sobre la atención y los cuidados en los niños prematuros. A veces es más frecuente la sobrevida de los niños nacidos en forma prematura. Y por lo tanto, tiene que ver esto con no solo la mejora de la atención sanitaria, sino también con los cuidados que se pueden brindar a un recién nacido prematuro. Es decir, es muy importante que cuando estos nacimientos ocurren, no solo el sistema de salud dé las respuestas apropiadas, sino que también la familia, los padres, estén preparados para el cuidado que demanda un niño prematuro. Que ya sabemos que cualquier recién nacido demanda 24 horas por 7 días a la semana, pero estos niños necesitan mayor cuidado en cuanto a la alimentación, los cuidados de la temperatura, la higiene, ¿no es verdad? Y la prevención de numerosas infecciones, que son niños que tienen cierta predisposición a tener más complicaciones. La prematurez, hay una serie de medidas que son muy importantes para disminuir la incidencia de prematurez. Más allá de eso, igualmente va a seguir existiendo prematurez, ¿no es verdad? Porque las medidas que nosotros implementemos no son 100%, pero obviamente que uno minimiza el riesgo de prematurez si los cuidados del embarazo son los adecuados. El tema comienza con la planificación del embarazo, ¿no? Desde antes del nacimiento es importante, bueno, obviamente planificar el embarazo, realizar la preparación preconcepcional para desarrollar una gestación saludable. Y después, durante el embarazo, es importante realizar todos los controles en salud, tener una buena alimentación, tener un buen estado de salud, prevenir todas las infecciones de transmisión vertical y de transmisión sexual, que son también riesgos de tener prematurez, y problemas médicos que pueda tener la mujer embarazada, ¿no es verdad? Todas esas medidas que se toman durante el embarazo son importantes para tener un recién nacido de término. Y la doctora Lucía Villalba nos revela los mitos en la consulta psiquiátrica de los adolescentes. Tenemos que ir derribando esos mitos, porque el psiquiatra es un médico, es un especialista que atiende los aspectos emocionales y es un técnico más que tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, no podemos separar el cuerpo de la mente, somos una persona única, un sujeto único, y también los aspectos físicos están atravesados por cuestiones emocionales y viceversa. Entonces, el psiquiatra atiende problemas físicos que también están afectados por los procesos de salud mental y por procesos de salud mental que tienen consecuencias físicas. Entonces, es importante la consulta precoz y poder llegar al especialista de forma oportuna para poder definir esos aspectos y desarrollar una línea de tratamiento adecuada a las situaciones de las personas y del núcleo familiar. La psiquiatría involucra muchos más aspectos que tienen que ver con, no solo con los farmacológicos, sino también con la psicoeducación, con abordar los problemas a nivel familiar, con la orientación a padres y con el trabajo con los adolescentes en la consulta para poder desarrollar hábitos. Tengo el gran orgullo de presentar a Diego Sánchez, mi hermano director del Residencial Vilmore, que en esta oportunidad nos deja un hermoso mensaje para que los adultos mayores nunca se sientan solos. Es un gusto y un placer estar aquí en los estudios de Hablemos de Salud para poder llegar a ustedes, a sus hogares, con un mensaje en estas fechas tan importantes, sobre todo en el cuidado y en el trato a nuestros abuelos, a nuestra tercera edad, a la gente que nos representa lo que somos, que son nuestras bases, nuestras raíces. Un mensaje de paciencia, de cuidados, de atención, de siempre estar al pendiente de nuestros abuelos, de la gente que en sus principios y sus comienzos nos dio lo que tenemos, lo que somos, recordando que gracias a ellos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros familiares de la tercera edad, estamos hoy como estamos y somos lo que somos y hemos llegado con bases y con una cantidad de conceptos que ellos nos han inculcado durante toda nuestra vida. Hoy es el momento de devolverles eso, de volvérselos con un beso, un abrazo, demostrando ese afecto que a veces lo dejamos por otras ocupaciones y actividades que tenemos durante el día, siempre darnos ese espacio para estar con ellos, para visitarlos, para contenerlos, para tenerles paciencia, escuchar 20 veces esa misma historia que la escuchamos desde que tenemos uso de razón. Bueno, es un buen momento para volverla a escuchar y siempre con una sonrisa y un abrazo hacia esas personas que le debemos mucho, debemos la vida, le debemos todo. Y el que no lo tenga o el que no tenga a alguien a su lado, es cuestión de mirar hacia un lado y siempre vamos a encontrar a algún abuelo o alguna persona a la cual poderle brindar ese afecto, brindarle esa compañía y ese momento agradable que de repente le podemos salvar el día o muchas cosas a estos abuelos que están carentes en algunos casos de ese tipo de sentimientos. Siendo esta la premisa que nosotros utilizamos día a día en nuestro residencial Vilmore con nuestros abuelos, desde aquí, desde los estudios de Hablemos de Salud, un abrazo grande a todas las familias del Uruguay. En este segmento, nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera, nos informa sobre una nueva terapia, la terapia proliferativa para aliviar y eliminar el dolor. La terapia proliferativa consiste en la aplicación de una sustancia irritante en aquellos tendones o músculos que son los que están afectados y los que generan el dolor y de esa forma lo que hace nuestro propio organismo al aplicar esa sustancia irritante, lo que generan es una activación de la cascada de la inflamación que produce la activación de los fibroblastos que son las células que producen al tejido conectivo, al colágeno, que es lo que está afectado en este tipo de lesiones. Esta terapia ha logrado muy buenos resultados en aquellos pacientes que tienen lesiones musculares o tendinosas por ejercicio, en aquellos pacientes que tienen tendinitis en distintas localizaciones del cuerpo, así como también pacientes con esguinces o que también tienen una rigidez en sus articulaciones. Es decir que como vimos, esta es una terapia nueva que se puede aplicar tanto en el joven que realiza ejercicio a alto nivel, como ser el running, como ser el crossfit. También su aplicación sirve en personas mayores en donde la artrosis y la artritis puede ser una causal de pérdida de funcionalidad y de dolor. Esta terapia también es muy efectiva. Al igual que en aquellas lesiones producidas por caídas desde la altura, tendinitis, desgarros musculares, inflamaciones de articulaciones como ser los esguinces. En todas estas situaciones, la aplicación de esta terapia logra muy buenos resultados. Una vez detectada la lesión con ecografía y rayos X, es ahí, en ese momento, que aplicamos la sustancia de proloterapia, la sustancia proliferativa, para de esa forma lograr que el paciente tenga una regeneración de ese tejido que está afectado. Tenemos que tener en cuenta que es un procedimiento que el paciente está pocos minutos en el lugar donde se lo realiza y, a su vez, provoca casi de manera inmediata la proliferación de ese tejido que está lesionado. Nos despedimos agradeciendo, como siempre, su preferencia, deseando que Ana María tenga una pronta recuperación y nos pueda acompañar en el próximo programa. Recuerden que su salud es lo más importante. Prevenir enfermedades es el compromiso de todos. Y nos vamos a ver en el próximo programa de Hablemos de Salud.